Jorge, ¿estás para romper el hielo? Estoy para romper el hielo. ¿Sos lo que decís? ¿Sos lo que mostrás? ¿Qué sos? Bueno, no, no, es la primera vez que nos vemos en la vida, pero yo soy 99% parecido a lo que aparezco. Me llevaría demasiado esfuerzo ser otro. No me sale. Aparte que, a medida que estoy más viejo, soy más yo. Bueno, para mí es muy importante ganar libertad y trato de que eso sea así progresivamente, ¿no? Y creo que lo fui logrando. Igual todavía no soy absolutamente libre. Yo sería mucho peor de lo que soy. Sería un desastre. Pero todavía no. Una vez mi equipo se reían porque yo dije, estoy harto de ser prudente. Y me miraba como diciendo, hijo de puta, vos decís. Y yo a veces me siento prudente a pesar de todo. ¿Pero qué te falta para ser libre como querés o como imaginás que podría ser? Un montón de cosas. Mira, yo a veces estoy con gente con la que no querría estar. Siento que hago una nota con un tipo y el tipo me miente y no le digo. Sos un cerdo, me están mintiendo. Guardo un poco las formas, trato de ser profesional. Me falta eso. Y después, lo otro que me falta, pero eso es una pelea que uno tiene con uno, es ir ganando cada vez más libertad de cabeza. O sea, para mí la libertad es más que nada cómo hago para pensar cosas distintas a las que hago todo el tiempo. Y esa libertad es una pelea. Uno en general ahí pelea contra uno mismo. Uno es el conservador. Y de golpe, todo el tiempo nos dicen cuando somos chicos, tenés que ser San Martín, tenés que ser Perón, tenés que ser tu viejo, tenés que ser otro. Y esto suena a discurso hippie, pero yo te juro que lo siento así. Nadie te dice tenés que ser vos. Y se trata de eso, se trata de ser vos. Lo que pasa es que nos cuesta porque no estamos acostumbrados, ¿me entendés? Estamos como impostando ser otros, digamos. A mí me parece reparador ganar libertad, ¿me entendés? Es... ¡fuuu! ¡Qué bueno! Un viaje. Una vida, un recorrido, una reconstrucción, caja negra, todo queda registrado en la memoria. ¿Te da más libertad la guita o la fama? Más allá del labor interno. La guita, mirá, cuando vos... La guita deja de ser un problema en el momento en el que vos sabés cómo se genera. La guita se genera, nunca te la van a regalar. Vos generás la guita y por supuesto te pagan mucho menos de lo que te tendrían que pagar. Porque la plusvalía existe. Más allá de que el marxismo quedó perimido, la plusvalía existe. Entonces, una vez que vos sabés cómo se hace, ya está. No, yo soy un tipo que he generado mucha guita, que he gastado mucha guita en cosas completamente idiotas y ridículas y que nunca le dio a la guita la importancia que mucha gente le da. Lo más ridículo es lo que gastaste, ¿qué fue? Objetos, cosas que decís, ¿para qué carajo compré esto? Pero porque te calentaste y porque dijiste quiero tener tal cosa. Pero está bien no tomárselo en serio, digamos. No quiero ser respetuoso con... Estamos hablando en un país donde la mitad de la gente es pobre, entonces hablar de este tema es complicado. Pero yo creo que vos vas a ganar en función de lo que generes. Si vos generás mucho, vas a ganar mucho. Si yo hubiera hecho un diario en Estados Unidos, no hubiera laburado más. En Argentina tuve que seguir laburando. De hecho, yo vivo muy bien, gano muy bien, pero no puedo dejar de laburar. No podría dejar de laburar dos años, por ejemplo, porque dejaría de generar. Estaría en un quilombo, tendría que reventar este departamento, ¿me entendés? Dejar para vivir. Pero la guita es nada más que un medio, no es lo importante. Mira, cuando uno está mal, no importa la guita que tengas. Cuando uno está bien, no importa la guita que tengas. En ninguno de los dos casos. En tu libro, cuando haces tu autobiografía, hay una parte que decís que... Fuiste periodista por la necesidad que tenías por tener una madre que no hablaba. Sí, es como un poco de psicología de café, ¿no? Pero yo lo pensé, lo pensé eso, ¿no? Si yo preguntaba porque no había quien me respondiera. De hecho, bueno, después con los años, encima cuando me enteré que era adoptado, o sea, hay muchas preguntas sin respuestas en mi vida, ¿no? Y también hay como una sensación de no bancarme lo injusto en general. Y eso también me motiva a laburar, a laburar en esto, ¿no? El abuso de la gente más débil, eso me molesta mucho. Ahí la pregunta es, con respecto a lo que nombrabas de ser adoptado, es si durante toda tu vida, porque te das cuenta o te enterás a los 55. Me entero a los 55. Si nunca tuviste ninguna señal antes. No, no. Y te digo, cuando me enteré fue, no, Dios santo, encima de esto. O sea, ¿qué más me tiene que pasar? ¿Qué vida más rara que tuve, o sea, que tengo? Porque aparte yo no siento que se terminó, o sea, no sé qué más me puede pasar. Pero fue como la frutilla sobre el postre, decir, hey, no, esto es demasiado. Alguien que se dedicó a investigar y que es curioso, sos curioso. Sí, claro. ¿Por qué no investigaste sobre tu pasado, sobre tus padres biológicos? Porque yo no necesito a esta altura saber de dónde vengo. Yo voy, no vengo. O sea, yo soy bárbara y lol. No soy, yo no tengo un problema, soy un tipo grande, no tengo un problema de personalidad, de decir, uy, ¿a quién me parece de él? ¿Qué sé yo a quién carajo me parezco? No me importa, o sea, no... Mirá que para mí hubiera sido relativamente fácil averiguar, porque podría haber hablado con el intendente Mar del Plata o el gobernador de Buenos Aires, fuera quien fuera, acá o no, acá, no importa. Me hubieran dicho que sí, me hubieran dado los archivos del hospital de Mar del Plata, hubiera buscado en la fecha. Podría haberlo hecho. No tenía sentido, no tenía sentido. Y no tenía curiosidad. No, realmente no. Y es cierto lo que vos decís, yo soy periodista porque soy curioso. O sea, a mí, yo siempre digo que no hay malos temas, hay malos periodistas. La historia de la taza es una historia del carajo, si la sabes contar. Entonces, sí, pero no, no me agarro curiosidad por... No necesito saber de dónde vengo. Después de tu madre adoptiva, ¿tu tía fue la persona más importante, una de las mujeres más importantes? Sí, claro. Nélida fue mi segunda mamá. Yo viví con ella en este edificio hasta los 94. No se moría nunca, Nélida. Era una cosa terrible. No, yo la quise mucho, fue muy, muy, muy hinchapelotas. Te cuento una historia divertida de Nélida. Cuando yo escribí Argentinos, un libro de historia, vendió medio millón de ejemplares. Un delirio. Y entonces un día estoy con Nélida con el libro. Y en la retiración de etapa del libro decía, te voy a decir cualquier cosa porque no es exacto, pero para que se entienda la idea. Primera edición, mayo de tal año. Segunda edición, junio de tal año. Tercer edición, julio de tal año. Cuarta edición, julio de tal año. Seguía septiembre de tal año y saltaba a noviembre. Nélida lo ve y me dice, ¿y qué pasó en octubre, Jorge? Bueno, así me crié. Ahora entiendo todo. Así me crié. ¿Me entendés? ¿Qué pasó en octubre? Nélida, no podés ser tan hija de puta. ¿Cómo me vas a preguntar eso? Vendí medio millón de libros. ¿Qué pasó en octubre? Cuando empezás con tu carrera, más allá de ese primer inicio de las radios y demás, bueno, está siempre el hito de página 12 a los 26. Te lo pregunto hoy, ¿fue tu mejor producto? Fue un momento en el cual yo tuve la irreverencia de pensar que sabía hacer un diario. Irreverencia necesaria, porque quizá de otra manera no lo hubiera hecho. Cuando tenés 26, vos pateás las puertas, digamos. Y después ves. Mirá, otra vez, Nélida. Nosotros al año de página fuimos la página de medios de Time y de Liberación, el segundo diario de Francia. Y cuando yo se lo quise contar a Nélida, Nélida no sabía que era Time. ¿Me entendés? Ella sabía que era gente o que era Siete Días. Es como que para mí fue importante porque yo a partir de ahí fui extranjero en mi circunstancia. Dejé de tener que ver con todo. Yo no tengo que ver con con Retiro, con Barrio Norte, ni con Sarandí, ni con nada. Tengo que ver con todo y no. ¿Me entendés? Pero es como que yo nunca había pensado estar en un lugar así, dirigir un diario. Yo no soy Bertolomé Mitres, ¿me entendés? Quedé del diario de mi papá. O sea, lo hice solo. Y es como que quedé... Yo quería, cuando era chico, ser redactor de Siete Días. Eso para mí era mi sueño. Yo vivía en Sarandí. Nosotros nos cambiábamos para ir al centro. ¿Vas a ir al centro con esa pinta? ¿Cómo vas a ir así al centro? Ponete una camisa como la gente. Bueno, ¿cuál era mi sueño? Alquilar un departamento y ser redactor de Siete Días. Y eso yo fui a los 18 años. Igual no me contestaste la pregunta. ¿Fue tu mejor producto o no? Fue fue un buen producto. No sé si fue mi mejor producto porque yo después me diversifiqué mucho. A mí hubo momentos de... Hay momentos de día de o de PPT que me gustaron. Hay el clima de algunos libros que escribí, 14 creo, que me gustan. no te puedo decir que yo estoy solamente ahí. Fue muy divertido hacer páginas. Fue muy adrenalínico y muy divertido. ¿Cómo sentís que mucha de esa gente que trabajaba con vos en esos años hoy no te quiere o hoy te odia o hoy siente que traicionaste? ¿Cómo lo ves hoy a eso? Mirá, yo... Hay una grabación en YouTube que la pueden buscar si ponen la nata y grondona. La liberal de izquierda. Ahí yo estoy mucho más flaco con barba candado y yo digo una cosa que sigo pensando hoy y yo en esa época dirigía Página 12 y está grabado o sea, no me pueden decir que es un montaje yo digo que soy un liberal de izquierda ¿por qué? Soy liberal porque creo en el individuo frente al Estado y soy de izquierda porque miro alrededor y esto no está bien. Página fue un diario liberal de izquierda. Fue eso. Ahora, vos me decís yo soy el mismo que los 26 gracias a Dios no porque si no hubiera vivido el pedo tengo 61 obvio que soy distinto yo creo que soy más inteligente hoy que antes estoy más maduro o qué sé yo hice un montón de cosas no yo no siento que fui para atrás. ¿Y qué pensás que te diría la nata de 26 años hoy viéndote hoy? No, no, no creo que me retara ese la nata para nada no, no, capaz no entendería la televisión ese chico pero en la televisión se podían hacer cosas que yo en esa época no sabía yo tenía una visión muy frívola de la televisión y no es totalmente así igual yo siempre creí de página para acá que nosotros somos un error del sistema a nosotros nos dejaron pasar ¿quiénes son nosotros? bueno nosotros yo no se esperaban que pasara lo que pasó con nosotros conmigo y encima en muchos casos fuimos un buen negocio entonces era un quilombo porque como nos sacaban si encima les generábamos plata ¿me entendés? o les dábamos poder qué sé yo en un momento cuando se produce la famosa iba a Clarín para mí que Clarín me llamara era increíble o sea era nosotros habíamos ganado digamos ¿cómo estos tipos me llamaban a mí? y después me di cuenta que en realidad los tipos no tenían yo tenía más prejuicio con ellos que ellos conmigo realmente eran y lo son al día de hoy son tipos respetuosos no me rompen las bolas yo tenía ahí mucho más rollo que y bueno si cambié con los años gracias a Dios cambié sí claro sí hiciste un programa histórico que fue Día D y hoy haces un programa también que va a quedar en la historia que es Primo para Todos ¿cuál fue mejor? yo la vez que vi mira cuando yo era chico me acuerdo del final de Rolando Rivas que estaba toda la ciudad parada toda la ciudad parada a las 7 de la tarde no había gente en la calle ¿por qué? porque terminaba Rolando Rivas yo eso no lo había visto nunca en la vida y después no lo volví a ver la única vez que yo vi la ciudad parada fue con la ruta del dinero acá cuando fue la nota con Farinha esa tarde estaba la ciudad parada yo no sé explicarte bien esto con palabras pero es algo que se sentía en el aire ¿me entendés? era como una cosa que acá está pasando algo ¿me entendés? está pasando algo va a pasar algo bueno ese día hicimos 32 puntos con un programa periodístico yo no pongo minas en bolas ni salto embolsado con un programa periodístico fue un delirio ¿y vos qué sentías con eso? vos sabés que fue muy raro porque a mí a mí me cuesta mucho estar bien y cuando hicimos 32 yo siempre trabajé sin el minuto a minuto cuando me quieren hablar yo no trabajo con cucaracha nunca usé y cuando me quieren hablar me ponen un cartel y chau si lo veo lo veo y si no jodete entonces yo a medida que el programa crecía no tenía la referencia yo entonces yo terminaba de hacer el programa me iba al camarín y después venían con la planilla entraba un productor con la planilla y yo veía la planilla y fue una explosión en la gente y yo me quedé solo en el camarín y nada no sé bien qué sentí pero vos me decís estuve alegre no fue raro fue decir uy hicimos 30 puntos ¿y por qué te cuesta estar bien? mira yo creo que debe tener que ver con cosas de la infancia vos pensás que yo viví cuando yo era chico todo el tiempo mi mamá se iba a curar ¿me entendés? y nunca se curó entonces yo por ejemplo nunca festejé los cumpleaños nunca en mi vida yo por eso odio los cumpleaños y odio las fiestas ¿por qué no festejamos los cumpleaños? porque cuando tu mamá esté mejor vamos a festejar el cumpleaños entonces yo creo que eso me me marcó bastante ¿me entendés? de que la vida estaba en pausa hasta que hasta que todo de algún modo pudiera cambiar por el momento decís todavía tengo mucho por hacer y por un lado decís la vida está en pausa ¿hoy en qué estás? no, no la vida estaba en pausa en aquel momento por eso hoy ya no, no no hoy ya no no yo necesito hacer un par de libros de ficción pero tengo que estar tranquilo y no tengo que estar en este quilombo en el que estoy me imagino que voy a tener tiempo de hacerlo estoy muy enganchado con los documentales que estamos haciendo yo nunca hablo bien de lo que hago pero están buenos la temporada 1 de H que se va a estrenar este año está muy bien y la 2 estamos laburando ahora en eso y va a estar bien también es un lugar donde buscar el documental el documental no hacemos documentales típicos tampoco yo hago guiones que son más de prosa poética que de que periodísticos es otra cosa estamos buscando por ahí ¿no? es un lugar donde buscar en ese sentido ya para mí la televisión abierta dejó de ser un lugar donde buscar hoy para mí la televisión abierta es más un laburo digamos mi idea es seguir con PPT hasta el 23 y después levantar pero porque estamos en el verorio de la televisión abierta ¿se sería tu último año? el 23 sí de la televisión abierta sí sí la idea es hacer después solamente documentales hacer streaming o sea decir que la televisión está muriendo no es que está muriendo o sea estamos en un momento a ver la aparición de internet fue increíble para todo el mundo fue es el invento más democratizador de la humanidad después de la imprenta y lo que está haciendo es que están sintetizando varios medios ahí entonces todavía es difícil saber en qué van a terminar las cosas yo te diría que primero estamos en la infancia de internet internet puede crecer muchísimo desde boludeces como que yo no va a haber más mouse en un momento hasta va a ser todo touch screen o bueno pero también ponerle que la tele abierta quede para entretenimiento información en vivo capaz y después ya está se terminó lo demás no 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 existe más entonces hoy lo que está funcionando en la televisión abierta y los dos tenemos la suerte de ser considerados así es lo es lo que se llamaría eventos PPT es un evento qué quiero decir es un lugar donde puede pasar cualquier cosa eso está buenísimo pero no sé si eso va a durar siempre yo personalmente creo que los programas políticos también llega un momento que me cansaron un poco lo mejor que puede hacer la gente es leer un libro y no ver un programa político o sea un libro va a cambiarte la vida un programa político no hay demasiado pasillo en los programas políticos demasiado boludez a mí me interesa me interesa como género lo hice mucho tiempo pero no quiero encadenarme a hacer programas políticos toda mi vida para nada te metiste con la radio y fuiste una voz fuerte te metiste con el diario y fuiste una voz fuerte te metiste con la tele y fuiste una voz fuerte con internet recién la nombrabas y salvo la experiencia data 54 nunca te terminaste de meter ¿por qué? porque estoy grande para internet estoy grande cuando armamos la Nata TV hace unos años me di cuenta que yo no tengo ganas de estar generando contenido todo el día como una ididota para abastecer a un montón de gente que no me importa o sea no no es lo que yo quería hacer ¿me entendés? y para hacerlo en serio me llevaría muchísimo tiempo y esfuerzo y me parece que no vale la pena no no ya está o sea no me tocó no me tocó no me tocó la red para mí es importante vivo pegado a la máquina a todo pero no es donde no es ahí donde estoy yo hablando de red hay una especie ya de meme de tu entrevista con Charlie García histórica mucha historia a ver pero la pregunta es ¿cuál es es una una devolución a él diciendo si no sintió que se repitió el último tiempo a lo que él te responde la pregunta te la traes a vos vos no sentís que te repetiste en el último tiempo el tiempo cuando cuando yo sentí eso dejé lo que estaba haciendo yo sentí eso haciendo hora 25 en la radio en un momento yo sentí que yo hacía de mí y lo dejé no no lo siento si yo sintiera eso dejaría lo que estoy haciendo porque a ver yo vivo de esto pero no necesito estar haciendo lo que estoy haciendo o sea podría dejar la radio o la tele y escribir o hacer otra cosa si yo sintiera que me estoy repitiendo no lo haría y en la nota también hablan de la traición cuando hablan de si uno se traiciona o no y él dice yo no me traicioné igual dijiste yo tampoco años después te traicionaste o no me imagino que en algunos momentos sí pero cuando yo te hablaba de de ganar libertad tiene que ver con eso ganar libertad es dejar de traicionarse o sea vos te cuando yo digo hablo con un tipo y con el ministro X y lo mandaría a la concha de su madre pero no lo hago me estoy traicionando cuando cuando te digo ganar libertad es decirle hermanito cállate la boca no hables más ¿me entendés? lo que pasa es que también vivir con la piel del lado de afuera es como ¿me entendés? darte todo vuelta al cuerpo es difícil y es duro no es no es fácil no es fácil recién hablabas que la juventud era donde uno es más irreverente ¿te extrañas esa irreverencia? no porque yo creo que los años te dan otra cosa que cuando sos chico no tenés me acordaba Ringo hablando de la experiencia la experiencia es el peine la experiencia es importante la paciencia es más importante de lo que uno cree ya nos decía el otro lado otra vez esperar a que el té se enfríe ¿estamos capaces de esperar a que el té se enfríe? no yo no 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 tengo ese rollo de no quiero ser joven irreverente yo fui joven irreverente y ahora ya no lo soy más no estoy tan preocupado por eso cuando quiero ser irrespetuoso lo soy todavía hoy ¿y los excesos se extrañan con el cuerpo que uno es más y si estás en su pelota cuando tenés 60 boludo lógico bueno pero a todos nos pasa con el paso digo pero bueno eso al nivel de la impunidad que tenía uno con el cuerpo mira uno ya está en la época del agua mineral con gas digamos hemos pasado todas las etapas y ¿sabés qué es lo que cambia creo yo que también tiene que ver con lo que vos llamás los excesos el hecho de perseguir cuando vos sos chico perseguís perseguís ¿me entiendes? a la noche perseguís lo único que haces a la noche es perseguir perseguís la nada finalmente pero perseguís 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 el amor o una chica qué sé yo un destino no sé perseguís con los años dejas de perseguir y te das cuenta que se trata de esto parece una frase hecha pero te juro que no lo es con que se trata de encontrar no de buscar y es así tal cual cuando te relajás las cosas aparecen ¿me entiendes? cuando estás como loco buscando, buscando, buscando no aparece nada porque aparte no llegás a ver hay demasiadas cosas para ver ¿me entiendes? no, no tengo esa melancolía de decir no, cuando yo era chico yo hice todo me drogué 10 años duro y parejo y después dejé también tuvo que ver con la droga de la época la merca en la época de Menem era la droga de la época era la época de capitalismo salvaje de decir mirá lo que tengo mirá mi 4x4 ¿me entiendes? y era la droga de la productividad también después te das cuenta que ¿y por qué no voy a dormir? claro te tomabas una línea para ver una película una locura total andate a dormir tranquilo andate a dormir ¿por qué tenés que estar despierto para los demás todo el tiempo? ¿quién sos que le debe tanto a los demás? ¿qué le debes? ¿me entiendes? yo encima nunca tomaba socialmente yo tomaba de la peor manera que se puede tomar que es solo ¿me entiendes? o sea es mucho más angustiante es mucho más angustiante tomar solo no es que yo tomara como un plan igual fue una experiencia de la que no me arrepiento y fue muy interesante me hizo pensar muchas cosas fue fue muy interesante ¿qué te hizo pensar? no bueno todo esto que te estoy diciendo de por qué porque hay que estar despierto porque hay que estar laburando 24 horas por día ¿qué inhumano es todo lo que pasa como para tener que yo lo que creo es que alguna vez yo dije esto que la gente se droga porque no soporta el mundo entonces es como un colchón contra el mundo ¿me entiendes? y cuando vos lo ves es así tal cual porque anda a una disco no se escuchan las personas no podés estar bien no podés hablar con nadie es totalmente inhumano totalmente inhumano entonces claro tomás Merckham porque o Merckham o ahora toman pastillas o lo que pero vos lo hacías hoy entendés que lo hacías por eso porque no soportabas el entorno o entendiste que lo hacías por otra cosa con esto de la productividad yo creo que coincidió con un momento mío en la tele de mucha exposición que me sirvió para blindarme de alguna manera aumentó mucho mi paranoia en aquel momento el miedo que me denunciaran o que hasta que vos sabés que eso para mí fue importante yo un día me di cuenta que yo podía pararme en la pantalla y explicarle a la gente por qué tomaba y ahí perdí el miedo ¿me entendés? yo sabía que la gente lo iba a entender que lo iban a entender que no me iban a condenar que no iban a decir nada que lo iban a entender recién hablabas de Chano para muchos les parece sorpresiva porque tenés una amistad con él son amigos ¿cómo se dio que sean amigos? alguien que en la previa pensé que no tiene mucho que ver uno con el otro mira yo desde siempre por casualidad tuve más amigos músicos que periodistas bueno es público que yo fui muy amigo de Fito soy al día de hoy sigo siendo después de muchos años amigo de Andrés Caramaro y soy amigo de Chano o sea bueno del Pelado Cordera también en su momento digamos tengo más amigos músicos ¿por qué no sos amigocito ya? bueno porque la política nos separó totalmente sí claro también de Cecilia sí éramos digo nos íbamos de ocasiones juntos éramos amigos pero bueno nada se perdió siempre tuve más amigos músicos no sé bien por qué pero bueno de hecho mi amigo que vive en París hace 30 años Luis Regú es músico y nada se dio así en el caso de Chano no como fue ya ni me acuerdo nos conocimos de la vida y después él se hizo amigo también de Bárbara se veía pero nos veíamos como separados digamos y yo lo quiero a Chano es un buen chico le cuesta salir de donde está le cuesta salir de donde está pero vos tratás de ayudar a ellos yo estuve en el mismo lugar es una cosa que hasta que él no entienda que tiene que salir no va a salir puede venir el Papa y aconsejarte que no le vas a dar pelota te tiene que caer la ficha a vos primero pensás que lo podés manejar después te das cuenta que no pero el que tiene que decir basta se terminó sos vos si vos no decís se terminó todo lo demás es al pedo y a vos por qué te cayó la ficha había nacido Lola Sara me ayudó mucho yo me fui a internar a la escuela de medicina de Harvard con Sara el detox fue el detox de la cocaína es relativamente breve es increíble eso porque es más la adicción psicológica que la física el detox de cocaína te dura 15 días después lo que te pasa es que seguís después yo soñaba que tomaba soñaba que tomaba y después yo he estado con gente no importa con quiénes con merca acá y ni se me ocurre tomar pero ni se me ocurre nada pero te tiene que caer la ficha a vos vos tenés que pensarlo vos tenés que llevarlo adelante si no es al pedo por eso la internación compulsiva no existe no sirve las granjas son una mentira todo eso digo te tiene que caer la ficha si quieres llevar a la parte política hay siempre algo que se te acusa que es que durante el kirchnerismo sacabas informes todo el tiempo investigaciones y durante el macrismo no lo hiciste o por ahí no son recordadas o no había bueno nos tratamos a Quintana por ejemplo hicimos a ver primero el nivel de afano entre un gobierno y el otro fue bastante distinto digamos yo no encontré a Vidal Larreta y Macri contando Guitana Rosadita encontré a los hijos de Lázaro fue un momento distinto nosotros cuando tuvimos material lo dimos a conocer o sea no es loco hay como una hay un tipo de razonamiento que es muy K a lo mejor es muy argentino no es solo K pero que es como que para justificar algo tenés que decir algo malo del otro o sea me entendés a ver hablame mal de Macri para demostrar que sos independiente que es eso no te puedo hablar mal pero no no es esa la idea me entendés cuando yo tengo un equipo que labura en notas de actualidad cuando hubo cosas que contar las contamos que fue lo más fuerte que hicimos en la época de Macri y sacamos a Quintana el gobierno no era menor ahora el tipo de gobierno no era el mismo digamos esto es así el tipo de gobierno no era el mismo ¿qué fue lo mejor y lo peor de los dos de Cristina y de Macri por ejemplo como para yo creo que Macri fue cagón creo que ahora quiere la revancha aunque él diga que no Cristina es es una persona que yo digo esto con respeto porque yo en algún momento hablé muy mal de ella y le dije cualquier barbaridad y después me arrepentí pero no me parece una persona muy equilibrada en su manera de pensar es una líder política sin duda es inteligente es estratega sabe lo que hace tampoco es infalible siempre que eligió candidatos eligió mal ¿no? eligió Vudú eligió Alberto también es como que también se equivoca mucho eligiendo ¿no? y es la antítesis de Néstor yo a Néstor lo conocí un poco más y Néstor era el caudillo el típico caudillo del interior digamos el tipo que te imaginaste en el hotel de la ciudad con el vaso de whisky y el dedo adentro rodeado de gente y contando anécdotas ese era Néstor Cristina está como más imbuida de un rol más trágico creo que se equivoca mucho que piensa la Argentina para atrás esa Argentina que Cristina piensa ya no está no me dijiste lo mejor de Macri de algún modo se sobrepuso a su propia historia ¿no? él tuvo una relación muy complicada con Franco todo el tiempo trató de demostrarle que era algo que finalmente era pero me parece que quizá a lo mejor haya sido eso como que que se sobrepuso a eso la Morsa ¿seguís defendiendo esa investigación? sí claro aparte es gracioso porque si esto tendrías que hablarlo con gente de nuestro equipo cuando cuando todo el mundo estaba convencido de que lo habíamos hecho para las elecciones nosotros sabíamos que nos íbamos pidiendo la nota hacía dos meses o sea nada sí claro cómo no sí ¿qué pensás que va a pasar 2023? ¿cómo ves el panorama político? yo creo que esto puede terminar Macri Kirchina ¿cómo es eso? sí puede pasar puede haber una elección más parecida a la de Néstor cuando saca el 20% está todo muy fragmentado la aparición de mi ley es importante yo tengo a veces dudas de si hay un correlato entre imagen y voto en el caso de mi ley pero me dicen ayer me contaban que Merlo por ejemplo tiene el 27% de intención de voto en Merlo Merlo no es mi ley digamos si algo así pasa podría haber una Cristina con el 20 y pico eh mi ley con el 20 y pico y alguien Manes o Mauricio con el otro 20 y pico y ahí ¿no? yo creo que Macri se va a presentar porque por una obviedad su libro se llama Primer Tiempo y después del Primer Tiempo y un segundo digamos conociéndolo creo que quiere revancha que pareciera como se quedó caliente creo que cree que lo puede hacer mejor y a lo mejor podría hacerlo mejor realmente no lo sé pero creo que se va a presentar eh por supuesto él me dice que no pero bueno vamos a esperar total falta un año y medio y y Cristina ¿por qué? porque Cristina tiene un problema serio que yo creo que debe ser una de sus angustias hoy Cristina no generó descendencia Cristina no tiene descendencia entonces lo que Cristina piensa como su Argentina no tiene quien la lleve adelante Cristina tiene un hijo y un hijo adoptivo tiene a Máximo y a Axel pero los dos no aguantan una elección ninguno de los dos entonces ¿por qué no? ¿por qué podría no presentarse? a lo mejor sí te casaste y después te voy a hablar de eso pero venimos hablando de Macri y lo sentaste en tu mesa al casamiento lo invitaste mucho de lo cuestionaron ¿por qué lo hiciste? yo tengo 61 años invito a mi fiesta a quien carajo se me ocurre ¿por qué no se callan todos la boca y me dejan de romper los huevos con quién llamé y quién no llamé? en un momento me psicotizaron tanto con eso que dije bueno ¿sabes qué? lo invito a Massa a Massa lo conozco desde hace 30 años o sea yo a esta altura yo a la mayoría de los políticos los conozco hace 30 años o más hay tipos con los que me llevo bien y tipos con los que me llevo más o menos pero con Sergio yo me llevo bien ¿eso quiere decir que yo lo voy a votar? no tampoco quiere decir que yo voy a votar a Macri porque viene o sea nada es gente que yo conozco desde hace muchos años que veo todo el tiempo porque hago periodismo político entonces a los tipos los veo los llamo les pregunto me quieren operar o sea todo eso pasa soy periodista pensé mira y lo iba a invitar a Sergio Massa y lo iba a invitar al negro Mansur el negro Mansur ¿me entendés? que vos decís ¿cómo puede ser? y me cae bien el negro Mansur esto no tiene que ver con la honestidad de Mansur es otra cosa estoy hablando de otra cosa ahora si el casamiento era un programa de dos voces yo estaba loco ¿me entendés? porque digo ah no entonces lo llevo a Macri lo llevo al otro vino Macri porque vino Macri no sé nada no tengo nada que explicar vino Macri punto ¿por qué te casaste? y porque la quiero a Elba es divina es muy inteligente yo no sé si vos sabés dio libre la carrera de derecho se recibió libre increíble no tenía un mango y juntaba de donde podía quitar para sacar la fotocopia y dio la carrera libre es muy buena abogada es muy buena abogada es muy buena es muy sólida técnicamente en una profesión en la cual hay mucho chanta ¿no? es linda es hinchabolas es cariñosa que se yo yo le hago un salida acá pero me gusta pero me gusta en el fondo no y por eso y por qué no aparte que está bueno tengo 60 casarme a esta edad está bueno o sea es de algún modo decirme a mí mismo tengo futuro ¿me entiendes? ¿y por qué le hiciste por iglesia? porque Elba es católica y sus chicos van a un colegio católico y para mí era como regalarle algo digamos y tuve la suerte yo a Guillermo Marcó lo conozco también hace muchos años y con él yo discutí mucho de cuando él era vocero del Papa de Bergoglio que no era Papa en ese momento era arzobispo de Buenos Aires y yo discutí mucho con él el tema religión incluso una vez él me hizo una nota en Milenium una radio que él tenía un programa y me dice que todavía la pasa la nota a mí me interesa la metafísica en general bueno yo estudié filosofía y la discusión alrededor de la religión me pareció interesante y marcó ese tipo inteligente tuve la suerte de que bueno nos casó él ¿pero sos creyente vos? yo yo creo en Dios pero no soy practicante a ver yo creo que hay un orden ¿me entendés? hay un orden no sé la vida es increíble me parece que que todo sea objeto de la casualidad ahora si vos me decís no Dios nos está mirando y no creo que no pero pero creo que hay un orden ¿no? en eso sí creo cuando decís esta idea del futuro ¿no? de tener futuro ¿pensás en el futuro? en tu futuro en lo que querés en lo que te viene y cuando vos mira uno es inmortal hasta los 40 digamos después ya no después tendrás a preguntar y bueno después de los 50 y 60 más bueno ¿cuánto me queda? 20 15 30 te preguntás eso sí claro ¿qué te respondes? en principio que entrás a pensar y bueno a lo mejor me quedan 30 claro no sé si me da miedo el tema de la muerte yo he tenido muchos problemas de salud y siempre salí bien y no me dio miedo en cada momento solo me dio miedo esto yo ya lo conté alguna vez que me cortaron una gamba cuando el trasplante pero una vez que eso no pasó yo dejé tener ese miedo nada me imagino que todavía falta que hay bastante que está bueno ¿y crees que podés hacer algo nuevo? espero que sí si no sería terrible sí claro espero poder hacer algo nuevo sí pero yo espero eso cada día cuando cuando hago el programa que hago o sea yo nunca sé qué carajo voy a hacer o sea yo me siento ahí y hablo y a veces pasan cosas increíbles y a veces es un embole o sea como todo pero y en la tele es lo mismo hay una estructura hay un guión pero en el fondo yo nunca sé bien qué va a pasar y yo creo que eso se transmite periodismo en la actualidad ¿cómo lo ves? porque digo venís mal mal a ver me parece que hay un hay un desprecio por la forma que es que es importante y que es una lástima una nota bien escrita se entiende y una nota mal escrita no se entiende es una cuestión funcional no estética después me asombra muchísimo que los chicos vos soy vos suponete que yo te estoy tomando para un laburo ¿no? lo primero que me decís después que más o menos parece que quedás es ah ¿sabés qué? yo en octubre me voy un mes y medio a Londres porque hermanos te acabo de tomar no pero yo ya lo tenía pautado bueno eso me llama la atención de los chicos hoy nosotros no éramos así ¿pero estaba bien ser así? digo de de que había que el trabajo todo el tiempo y solamente trabajo y darle la vida al trabajo es muy difícil responder eso porque hay una manera muy polémica de plantearlo que es o tenés éxito o sos feliz depende depende de cada uno depende de cómo cada uno evolucione con esa idea ahora la manera de que las cosas te salgan es dedicándole mucho esfuerzo y mucho tiempo nadie salió improvisando de este era uno yo no subestimo a nadie o sea hay que saber hacer todo hay que saber hacer crónica hay que saber hacer canal 13 y hay que saber hacer telefe todo hay que saber hacerlo ¿me entiendes? entonces ¿y cuánto tiempo te lleva? y te lleva 24 o 7 sí, te lo lleva y después vos ahí balanceás vos ves según cada etapa de tu vida qué te parece más importante pero este tema de de querer comprometerte mucho con la profesión y a la vez comprometerte mucho con tu vida es complejo es complejo ¿estamos hablando? estoy más viejo ¿esa vejez te va a llevar a hacer cosas que no hiciste o a relajarte con...? hippie no me voy a hacer porque no hay nada peor que un viejo de pelo largo con tatuaje yo de ese tatuaje no tengo y pelo largo no me voy a dejar no, estoy más viejo ¿cómo no? claro, sí ¿eso te llevaría a sentarte con gente que no te hubiera sentado hace 10 años atrás? mira, yo una vez vi al lado mío a un periodista que laburaba conmigo que no le quiso dar la mano a un político y es tan violento ver eso pero no es que lo empujó ni le pegó ni nada el tipo hizo así y el otro le dijo no, yo yo a mi peor enemigo le daría la mano me parece que una cosa no tiene nada que ver con la otra o sea, no yo puedo detestar a un tipo pero puedo saludarlo digamos no 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 me hace menos y sin embargo lo otro sí me hace menos el gesto ese gesto me hace menos si me sentaría con gente es que no se me ocurre con quien no me sentaría quien es tu peor enemigo yo espero no tener enemigos porque es muy miserable tener enemigos yo no siento que tenga enemigos capaz tengo pero no yo no lo vivo como enemigos es lo mismo que te pasa con el odio yo no odio vos me dices odiar a alguien odiar en el sentido de pensar todo el tiempo en esa persona y querer cagarla no no odio a nadie ¿sentís que hay gente que sí te odia a vos? capaz sí pero sinceramente no me importa no 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 lo pienso seguro debe haber pero no me preocupa no lo pienso no lo pienso ¿elegiste ser exitoso o ser feliz? el éxito es una palabra fea porque tiene demasiada burbuja ¿no? yo elegí ser yo y ser yo trajo de todo es una gran pelota en la que trajo de todo momentos en los que fui feliz momentos en los que no pero lo que lo que yo traté de ser trato de ser es ser yo eso yo creo que se nota en lo que hago digamos yo estoy en lo que hago todo el tiempo elegí ser yo no es que haya elegido ser feliz o ser exitoso ser exitoso no no hubiera querido ser exitoso tampoco sé si soy exitoso que se yo soy yo y yo a ver yo tengo algo creo que tengo algo para decir y y trato de hacerlo desde hace 40 años ¿y hoy qué sentís que tenés para decir? las cosas que uno tiene para decir son siempre las mismas yo hablo de lo que se perdió hablo de hablo de de la de la melancolía del sur de las vecinas en la vereda en una silla de de la mina que o del tipo que sueña que que puede cambiar de vida en algún momento del silencio del silencio hablo de esas cosas tengo una caja tengo para regalarte esto que le agarramos a todos nuestros invitados que puedes abrir y es un anillo para que lo uses bueno muchas gracias y siempre metemos un objeto obviamente el objeto que te identificas el cigarrillo está bien ¿es tu mayor debilidad esto? es lo que lo que no puedo dejar hoy ¿no? tampoco me lo propongo muy seriamente pero a todo esto me gusta fumar qué sé yo no siento que tenga que hacerlo de manera urgente qué sé yo debe ser eso si vamos a la caja negra de tu vida ¿cuál es el momento que te convirtió en Jorge la Nata? vos sabés que yo tenía una imagen cuando estaba en la época cuando estábamos por sacar página a donde yo sentía que estaba la imagen que era tal cual así que yo estaba abajo del agua y sacaba la cabeza del agua y sentía que las gotas me corrían por la cara ¿no? capaz fue ahí Jorge muchas gracias por la entrevista por recibirnos la última pregunta es ¿qué te preguntarías? ¿qué me preguntaría? ¿de qué van esos dos libros que te faltan escribir? muchas gracias la verdad más Internet S